¡Suscríbete al canal! Un fútbol de la selección juvenil sub-18 que tiene un gran partido donde los chicos pueden consenarse nuevamente y regalarnos una alegría más de tanta. Ya para comenzar este programa, abriendo nuestra mesa de trabajo, tengo el placer de saludar a mi compañero, al profe Omar. ¿Cómo anda, estimado? Qué gusto tenerlo nuevamente. Hola, buenas noches. Qué lindo estar acá una vez más con la linda compañía de dos compañeros que dirigen el fútbol de nuestras selecciones juveniles. Exacto. Y ya con ese centro nos metemos también con los invitados de esta noche. Aquí el placer, como siempre, con Marcelo Santos, el chelo, entrenador de la selección sub-17. Actual campeón del litoral norte con la blanquita, también estuvo en el sub-17, acompañando todo lo que fue esta generación de oro. Y por supuesto también que Marcos Tribel, un gran compañero que aporta y mucho, y está como ayudante técnico también, con estos procesos que la selección nos ha regalado muchas alegrías. Y con un poco también de cosas para aclarar por parte de ellos. Así que, primero que nada, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos, chelo. En una semana especial, en una semana donde Artigas tiene que revertir un resultado, pero viene, mejor dicho, de defender lo que es el título del litoral norte, primero que nada, ¿no? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Es una semana especial, la típica, importante para nosotros, para seguir en camino. Y bueno, venimos a hablar un poquito de lo que va a ser este partido de vuelta, y también aclarar una situación que se tras... no me sale. Sí, se trasvilarizó, se transformó en una cosa que no es. Sí, sí, se cambió y bueno, venimos más que nada a aclarar porque no está bien cuando se habla las cosas sin saber realmente cómo fue. Perfecto. Y además, como digo siempre, ¿no? Teniendo el contacto del chelo, teniendo el chelo, teniendo marquitos para poder preguntar cómo fue, cómo sucedió, creo que no hay necesidad de decir algo por el hecho de decir o por afectar a alguna otra persona. Pero antes de ir a lo que fue el partido con Florida, Marquitos decía hoy, defendieron el título, entraron con una selección, con un campeonato que terminó unos días antes de arrancar el debut, creo que el primer objetivo se cumplió. Buenas noches, Colo, más extensivo también a la teleaudiencia. Sí, creo que el primer objetivo se cumple en ese proceso de rearmado, ¿no? De una selección que sufre cuatro bajas sensibles dentro de lo que es el inicio del proceso. Y bueno, creo que haciendo un buen papel, obteniendo una idea de juego y encontrando de alguna manera las variantes que puedan ser funcionales o que le puedan dar resultado a esa estructura de juego, ¿no? Bueno, y básicamente eso, contentos por esa parte y bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible para ver lo que se viene. Cuando arrancó el campeonato, la baja de Facundo, Alves, la baja de Laporte, y encima con eso también se fueron dando algunas posibles bajas que se fueron aguantando hasta el último partido en Florida, porque de estos chiquilines que se fueron sumando al fútbol profesional, donde por ende ya no entrenaban durante la semana, venían para cumplir con la selección. Sí, también está el caso de Joan Trevino, de Lorenzelli que se fue, Barreneche que llegó en las últimas dos fechas, y Rafael Castro también, que se fue a Racing. O sea, digamos, si bien tenemos un plantel parejo, lindo, a veces en cuestiones futbolísticas nos faltó un poquito de jerarquía, entonces de a poquito se fueron dando más minutos a otros compañeros que fueron agarrando, fueron cumpliendo, y bueno, creo que el primer objetivo nuestro era pasar de clasificar, el segundo ir por el litoral norte, y se cumplió. Se cumplió con creces, y bueno, ahora estamos en el mata-mata, y bueno, es un campeonato diferente. Que no es fácil, ¿no? Sustituir a Cuello, perdón, sustituir a Alves, sustituir a Laporte, no es fácil para ustedes también buscar el tema del recambio, pero en un principio decíamos, son campeones, muchos bicampeones, era difícil de poner a retenerlos. Lo que pasa es que está clarito que nos acostumbraron a ganar, que Artigas llegaba y ganaba, y ganaba bien en todas las canchas, y parecía que siempre iba a pasar eso. Pero es fútbol, y si sabes, un día te toca perder, estás del otro lado. Pero así mismo, como faltaron algunas figuras, en determinado momento, cuando no estuvo un jugador destacado como Facundo Alves, todos decían, pare, muy importante en este plantel, y así mismo la selección se afrontó a rivales, y supo acomodarse, y ganó partidos. Incluso el jugador que está en polémica en este momento, no estuvo en algún partido, y la selección también supo ganar el fútbol, pero perdés un día, y parece que se olvidan de todo lo realizado por este cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que el primer duelo difícil, que fueron muchos, ¿no? Porque no fue fácil para la selección, capaz que si le preguntamos qué partido fue fácil, no hubo uno, incluso los que fuimos locales, aún así ganando. Un rival que se nos ha hecho cuesta arriba, que siempre es un, ya es un clásico en esto del Litoral Norte, que además nos sacó el invicto, fue salto, ¿no? Un rival duro que pega fuerte. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en cuanto a la idea de los gurises creo que es algo normal, es algo normal y natural por todo lo que han ganado y han demostrado. Eso por un lado, y creo que lo que decía, que estamos mal acostumbrados, me parece, ¿no? Ganar, 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 sabemos que la lógica no es esa, por más que tenemos la vara alta, nosotros somos conscientes de la reestructura y lo que hicimos y lo que es el deporte en sí, ¿no? Es difícil mantener ese nivel. Hay un gran desgaste emocional, cognitivo de parte de los gurises nuestro, pero estamos ahí todavía, estamos en pelea, que eso es lo más importante y bueno, en caso de no darse, está tranquilo que se hicieron las cosas de lo mejor posible, ¿no? De buena fe, que algo que siempre resaltamos, los chiquirines, ayer volvimos a entrenar, después del domingo estaban todos, quieren, entonces a nosotros nos reconforta de que, bueno, de que hay un proceso, hay un respeto en cuanto a las normas, al respeto, al compromiso, que el que sabe que faltan dos, tres prácticas no va a estar y lo cumplimos y lo sufrimos también porque muchos partidos no teníamos algunos que los dejamos fuera, pero es así, siempre tratando de actuar de buena fe, ¿no? Nos equivocamos mucho, pero tratamos de hacer las cosas siempre de buena fe. Además también creo que cuando ganan y está mal, todo está bien, y no es así, que pasa que cuando ganás, suplís las ausencias, quizás un poco la falta de juego o lo que fuera, que aparece después cuando el resultado no se da, que no necesariamente es perder, cuando en pantalla empieza la crítica, yo dije tal cosa, yo sabía que tal otra, o sea, no es fácil, ¿no? Hay que estar ahí. Tal cual. Y de eso se trata, ¿no? Hay que tomar decisiones y para eso está un cuerpo técnico y tiene que hacerlo lo que tiene que hacer, que es el que está día a día, el que sabe cómo están sus jugadores y a quién va a poner en la cancha y por qué lo va a poner. Claro, yo creo que más allá de los nombres o del cambio de jugadores, hay características que a veces es difícil suplir o replantear dentro de un mismo torneo. A ver, voy a poner un ejemplo claro. Vos cuando tenías a Laporte tenías un 9 que aguantaba pelotas, que te ganaba un juego aéreo, que te cerraba por esa situación. Se cae lo de Laporte, entra Alisson, que es un gran jugador, pero que tiene otra característica, en ganarse una pelota larga, en tratar de pelear un mano a mano, que es diferente. Entonces también cambia todo el formato de cómo tenés que atacar, cómo son tus transiciones, cómo vas a recuperar la pelota y bueno, y en base a eso creo que también, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces está bueno el análisis desde lo profundo también de todas las cosas que cambia o que implica que esté un jugador o que no esté un jugador y que implica ese replanteo también dentro de los procesos de intentar jugar otra cosa, que no es fácil para el jugador. A veces tenés un año entero y es difícil asimilar una idea de juego, y bueno, a veces asimilar dos o tres o replantear los cambios que se dan ahí les resulta complejo. Entonces es importante también verlo desde ese lugar. A veces desde el análisis del partido uno puede ver que falta una cosa o que esto está mal o que hay que cerrar más jugadas, pero hay un trasfondo que tiene que ver con una adaptación que a veces no es el tiempo que uno quiere o que la competencia requiere. Exacto, hoy decía, el domingo se jugó la final en sub-14 y se estaba, o sub-17, ¿no? Fue el último campeonato, sub-17. Y el domingo había que ir a Rivera a jugar, o sea, ahí te das cuenta que es algo que no está bien porque los jugadores están, aquel que está en la selección enfocado entre el equipo y la selección y tu compañero que no está en la selección, que está enfocado todos los días más prácticos y de repente vos llegás un jueves o un viernes a entrenar con tu equipo, o sea, son cosas que ustedes los entrenadores tienen que manejar con jugadores y además, Omar, vos que estás en el tema de la docencia, con chiquilines de 15, 16 años que también se hacen la idea de jugar, que como nosotros estamos mal acostumbrados a que Artías siempre iba y ganaba, el jugador que jugó ese campeonato y fue campeón estaba acostumbrado a fulano, estaba acostumbrado a mengano, a jugar de esta manera, a jugar de la otra manera, o sea, es todo un cosa dentro del fútbol. Ya que tocaste la docencia, también vamos a recordar que estamos hablando de jugadores juveniles que es una temprana edad y que si no se le inculca el camino ahora, ¿cuándo se va a dejar hacer? Cuando lleguen a primera, después estamos cansados de ver ejemplos que pasa una cosa u otra y no es, como decía, el fútbol no es solo patear una pelota, depender de muchos factores, unir el grupo, la parte de táctica, física, psicológica, un montón de cosas que uno no ve en el día a día, porque lo que ve es el resultado, pero la verdad que es para felicitarlo por todo el manejo de manejar más de 30 gurises a veces en este proceso y que no escuchas problemas que digas, pasó esto, pasó eso, sino que se manejan dentro de una misma línea durante todo el campeonato. Y lo felicito porque ser entrenador o formador de juveniles es eso, es enseñarle, marcarle el camino y bueno, después ellos optarán lo que siga la vida de ellos. Además también yo creo que va, Chelo, porque se habla en muchos casos y puedo decir sin menospreciar a nadie, no es el mío, se habla de la juvenil ahora, porque uno está la mayor y se ve dónde se equivoca, qué pasó con el técnico, qué pasó con fulano, cuando la selección juvenil siempre estuvo ahí. Creo que eso también empieza a afectar un poco. Y otra cosita que voy a tirar, ya dije un montón de cosas, pero también vemos el jugador que no está o el que faltó, pero todo aquel que va a practicar todos los días y tiene un cuadrazo la selección de Artigas y no tiene la chance a veces de jugar un minuto pero va a entrenar todos los días. ¿Por qué? Porque hay que tenerlo motivado o de repente lo necesitas cinco minutos un día y tiene que estar enchufado para estar ahí pronto para el cuerpo técnico para usarlo. O de repente capaz que practica toda la temporada y no puede jugar porque hay un cuadrazo. Sí, eso es un tema, siempre hablamos con ellos de, hay creo que dos chiquilines que no tuvieron minutos todavía. A nosotros nos complica, nos duele, pero bueno, lo que siempre decimos es una sensación que viene ganando, el cuadro viene andando, no hay lesiones, no hay expulsión, entonces el cuadro se repite y es difícil entrar, ¿no? Es difícil. Y bueno, todo este tema que estamos hablando, nosotros cuando asumimos, sabíamos que todo esto iba a pasar, que tendría que haber un recambio y no es por excusa, nosotros nos hacemos cargo, sabemos que es así, con el respeto al manejo del grupo, hay problemas, hay discusiones entre el cuerpo técnico, entre los gurises, entre los gurises y el cuerpo técnico, pero todo normal y sano, con respeto y buscando, a ver, cuando hay ese tipo de situaciones, porque buscamos el mejor, queremos ganar. Entonces, eso es algo que siempre aclaramos, siempre lo estamos poniendo, preguntando, que ellos participen, que tomen decisiones en el armado de cómo defendemos un córner, en todo. Entonces, en las variantes de cómo vamos a atacar, y lo hacemos entre todos. Y bueno, nos equivocamos, sí, pero es fútbol, es fútbol, no hay, buscamos la perfección, pero es difícil. Además, en algún momento se va a perder, vos lo dijiste al inicio, vos te acostumbras a ganar, de repente perdés y parece que se, o sea, a ustedes no, porque están bien centrados, vienen con esa base de trabajo, con la conciencia del proceso, del recambio, Marquito decía hoy, de que tenés un jugador que juega, que te aguanta, te pivotea, que tenés que acostumbrar al equipo y a los que estaban antes, con la porte que ahora tienen a Alisson Viera, que tenés que jugarla más larga, y no tanto al pie, si bien puede jugar con él al pie, puede pivotear, pero tiene otra característica. O sea, es toda una adaptación de ustedes que están ahí, repito, con un campeonato en marcha además, prestandole atención a su institución, que el jugador tiene que adaptarse al entrenador del equipo y después al entrenador de la selección, una cabeza de 15, 16 años, que además tiene el estudio y tiene todo eso de ser adolescente, ese jugueteo. Sí, pero además, sumo a lo que decís vos, tiene que ver con el compromiso de un verano entero, de ese tiempo que los judíos tienen libre, de poder cerrar grupos serios y comprometidos, que lo hemos hecho, más allá de lo que decía Omar también, que es complicado el tema de los minutos y el tema del recambio, porque acá muchas veces jugás miércoles, sábado, y en dos días no tenés nada para cambiar, o sea, ajustás algún detalle chiquitito respecto al rival y te vas a jugar de nuevo. Entonces, el litoral norte también yo creo que es por ahí la competencia más fuerte cuando juegas con las cinco capitales dentro de lo que se presenta en cuanto al campeonato y lo vivís partido a partido y sabes que siempre tenés que sufrir y nosotros tratamos de que los judíos de alguna manera también lo vibren y también lo sientan porque el aprendizaje tiene que ver con eso. Es normal que el jugador que no juega se enoje, que quiera estar, que haya un poco de una frustración que por ahí es sana porque te lleva a mejorar, a preguntar el porqué, a buscar alternativas y esa es la información que tiene que ver con el fútbol pero que tiene que ver con los procesos individuales de cada uno y con el crecimiento y con la superación de obstáculos que se presenta siempre. Y creo que los grupos son fuertes en ese sentido y si hay uno de los pilares fundamentales que creo que estos procesos, el primer sub-15, el sub-17 del año pasado, el sub-14 y este, si hay algo fundamental que tienen es que hay una idea de juego que los jugadores la entienden, que eso es fundamental, que la entiendan, que la aplican y que se apropian, pero por sobre todas las cosas hay grupos comprometidos. Entonces a veces de los futbolísticos pueden haber todas las críticas habidas y por haber porque todos vemos el fútbol diferente y es sano que haya y hay algunas que se vuelven insumos y hay otras que no tienen tanto sentido y discutir eso por ahí capaz que no nos lleva a grandes conclusiones pero discutir lo grupal y discutir ese tipo de cosas, esas cosas sí que no suman y no va por ese lado teniendo en cuenta la evidencia que se viene mostrando en este tiempo. Si es un grupo nuevo, si es un grupo irregular, si es un grupo donde tenés 30 jugadores y se te van 15, bueno, podés discutirlo grupal. Ahora, si venís con los antecedentes que venís es muy lógico un poco. Y creo que pasó también en esta selección, hoy hablábamos de los que fueron campeones del sub-17 que no tuvieron participación en el año pasado y este año estuvieron firmes y además demuestran que quieren estar por todo lo que es el grupo y por lo que es estar en la selección que es lo más hermoso que puede haber a nivel departamental, a nivel local. Competir con tu equipo, tratar de dar lo mejor, ser campeón por supuesto pero que te llame el chelo y te diga, mirá, voy a contar contigo en la selección que Marquitos te diga, mirá que vamos a contar contigo en la selección este año, no sé cuánto. Creo vos, Omar, que tuviste también ese pasaje por el fútbol en juveniles es una aspiración que tiene el deportista de Artigas. Estás a la expectativa de ver que te llaman y aparte tenés que estás esperando una oportunidad y de repente estás en la selección campeona, sabés que los cupos son limitados pero estás esperando y la ilusión que tienen todos los gurises, ¿no? Totalmente. Tenemos que llegar a lo que es el partido con Florida después de defender el campeonato de Litoral Norte, se sabía algo de Florida, creo que en esa primera fase se fue a salto a ver un partido, se fue a ver algún que otro partido. Sí, miramos dos partidos de ellos, las finales contra Colonia, con la Federación de Colonia, sabíamos bien a lo que nos enfrentábamos, hablando del partido creo que no nos merecíamos nunca estar tres goles abajo, generamos chances, que eso fue lo que digamos que nos reconforta en el sentido de que, bueno, lo que nos está faltando es el gol. Faltó concretar. Nos falta concretar, sacaron tres pelotas de la raya y nos pegaron en el momento justo por errores nuestros, ¿no? Incluso el tercer gol, ellos iban ganando 2 a 0 y nosotros con 2 menos, hablamos, bueno, con 2 menos, bueno, vamos a cerrar el partido y con 2 a 0 allá es más fácil. Y justo sale un contraataque de que se van 4 o 5 jugadores y después vuelve el contraataque de Florida, volvemos lento y tomamos el 3 a 0 que, bueno, que complica un poco, pero estamos fielmente, somos fieles de que, creyentes de que nosotros haciendo un gol, este partido, un gol... La esperanza aumenta. Cae, cae, el segundo y el tercero cae, por cómo es el equipo, por cómo jugamos, nosotros necesitamos un gol y vamos a estar en partido. Perfecto, además, si no me equivoco, Marcos, en el tercer gol de ellos nosotros tenemos una pelota en el palo y la sacan en la línea. De ahí salen ellos rápido y increíblemente nos encaja en el tercero. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Con eso de la búsqueda de proponer, de intentar proponer, que el jugador muchas veces no se cierra a esta idea tanto de lo defensivo y tiene inculcado eso de salir a jugar en cualquier cancha y de tratar de construir juego. Capaz que nos costó ese retroceso, nos costó esa pelota y, bueno, es una pelota que duele. Pero, como decía el Chelo, yo creo que hubo un primer tiempo muy parejo, donde ellos tuvieron tres situaciones, nosotros tuvimos cinco, encontraron un gol en un rebote y hasta ahí el partido estaba como abierto a posibilidades de incluso poder jugar o poder mejorar esos ajustes. El segundo tiempo viene con una falta que para nosotros no fue, estábamos de frente y no la vemos. De hecho, el lateral despeja la pelota, por el recorrido de la pelota claramente te das cuenta de una falta al borde del área que, bueno, que son decisiones pero que te terminan condicionando. En esa misma jugada te expulsan un jugador y, bueno, son condicionantes que te empiezan a afectar. Después haces un cambio ofensivo, también termina expulsado ese jugador por otra situación que nosotros no vemos porque estamos lejos y son, para estas instancias, errores que no puedes tener. O sea, nosotros somos conscientes de eso, pero, bueno, lo mismo, el convencimiento de revertir está porque los jugadores, todo lo que se va construyendo, más allá de ganar o perder, implica un aprendizaje y estos jugadores han sido ganadores y han construido también ese aprendizaje. Nosotros hemos jugado muchos partidos complejos. Fuimos a Rivera a jugar el campeonato de integración en la cancha de Peñarol donde la pelota no picaba y era un barro y nos hacen un gol de penal y lo sacamos en los últimos cuatro minutos de juego. Fuimos a jugar con Liverpool por el campeonato de integración también profesional y los Ulises perdían 3 a 0 y el partido terminó 4 a 3 insistiendo hasta lo último. Entonces como que hay un montón de situaciones donde ellos han demostrado la jerarquía que tienen para revertir esas situaciones y a partir de eso la fortaleza que van construyendo y que te hace ver dentro de lo que es el grupo el optimismo para sacar adelante esto, para buscar un resultado que te pueda meter. Y si no se da el resultado, pelear hasta lo último y de alguna manera también dejar esa imagen. Porque uno tiene que dejar la imagen de lo que es y de lo que siente y de lo que vibra en el juego y lo que nos ha caracterizado a nosotros es pelear siempre hasta el final y es lo que vamos a hacer. Yo estaba, ahora que tengo la oportunidad de tenerlos de frente, estaba con la radio pegadita al oído y también con las imágenes de gol a gol. Y más allá de la formación, nunca voy a cuestionar porque son los que están día a día, pero lo que me dolió más fue ese tercer gol porque la veía bien accesible un 2 a 0 abajo pero las dos expulsiones esas, esa es la que me lamenté más por esas dos expulsiones que por, me imagino que ustedes también, pero eso es lo que en ese momento sentí ¡Pah! Justito ahora nos expulsan a otro como... Y lo otro, creo que tenemos material de sobra como para dar pelea y para revertir ese 3 a 0 y clasificar a la siguiente instancia. Un poco raras las expulsiones, ¿no? Entre el año pasado y este año, más de 20 partidos, nunca nos habían echado un jugador y este partido del domingo nos echan dos. Yo no vi ninguno de los dos tampoco, ¿eh? A Dávila. Porque la de Dávila fue enseguida del 2 a 0, ¿no? Por reclamar, es raro una amadilla por reclamar porque si... Entonces tendría que usar el mismo criterio para el otro equipo. Y la de la de la posición de Jairo fue un choque. un choque, justo estaba mirando una pelota parada un tiro libre y fue un choque el defensa se tira y bueno fue un poquito raro, entonces nosotros sabemos que estas cosas también en el sur pasan por algo estamos también un poco definidos en casa porque quizás para tener otra seguridad pero bueno plantear algunos cambios, replantear el partido y tratar de buscar más arriba y buscar ese gol que como decía nos va a dar otro empuje, un envión anímico tremendo y estoy seguro de que nosotros haciendo un gol también tenemos que resguardarlo, no? no hay gol de visitante pero un gol de esos implicaría cuatro nuestros para ir a los penales, es más complicado pero bueno con un gol un gol pienso que arrancamos bien con un gol arrancamos bien y estamos en partido bien tenemos que hablar, no? porque creo que también ustedes tenían esa posibilidad de querer aclarar lo que sucedió con Cuello este jugador que ya está en Nacional que firmó que venía jugando incluso unos partidos con la selección que fue a Florida a acompañar el plantel ya lo sabía él porque nos manifestó él no fue con zapatos de fútbol como dijeron por ahí no fue para jugar y llegó allá y ustedes le dijeron que no nunca, jamás porque las veces que él viajó para jugar lo supo antes cuéntenos porque les ha generado también un malestar no? este no, lo de Facundo lo que se está comentando ahora que bueno que hubo digamos hubo un una pelea una con el cuerpo técnico conmigo y lo dejé a parte del plantel que incluso el domingo había ido a jugar y yo no lo tuve en cuenta desmentir eso no fue así yo a Facundo lo conozco lo dirijo desde los 12 años creo que soy como no sé como un hermano mayor para él hay un respeto tremendo con nosotros tenemos nuestras nuestros encontronazos pero este pero bueno es una información falsa lo que se está manejando ojalá creo que con mucha liviandad creo que tendrían que asesorarse mejor porque en vez de informar están desinformando y lo quise aclarar al principio no me molestó mucho pero lo quise aclarar porque generó malestar y también un tema de salud en la familia de Facundo entonces me parece que cuando ya toca ese tema hay que parar un poquito la mano porque le están faltando respeto y le están involucrando haciendo pasar un mal momento a él y a la familia entonces me parece que es correcto corregir eso que en caso de que fuese la situación de que hubiese me hubiese faltado el respeto yo lo hubiese apartado no hay ningún problema puede pasar tenemos la suerte de que nos manejamos bien como digo de buena fe y no hemos hemos tratado a los gurises lo mejor posible hablamos mucho con ellos individualmente ellos los gurises necesitan eso necesitan esa palabra a veces y creo que eso es algo con lo que nos ayuda a seguir el grupo y están todos los que iniciaron están todos siguen yendo jugando más o jugando menos este en caso de que hubiese algún problema y si fuese apartado me llaman pasó tal y tal cosa y podrá ser el mejor de todos y se queda afuera con un dato de indisciplina tiene que ser así exacto no hay jugador indispensable hace lo que quieren pero por suerte no es así nosotros estamos tranquilos creo que hay gente que necesita vender temas polémicos así para subsistir porque capaz no tiene temas más interesantes o requieren de la falta de profundidad para ahondar para hacer un mejor análisis del partido para hablar otras cosas para llamarme y bueno y contarles cómo venimos entonces bueno tienen que ir a esas otras situaciones que bueno no tiene nada que ver con el juego o sea que la situación Marquito fue que ustedes optaron porque él ya está vinculado a Nacional la semana pasada Nacional nos llamó pidiendo la baja de la selección porque nosotros la selección tiene la potestad de seguir con el jugador hasta que termine hasta que el MET esté en marcha en la selección pero ya habíamos hecho un acuerdo con él como hicimos con nosotros Urise no le vamos a cortar el futuro a ninguno entonces la semana pasada ya estaba el pase de la Nacional entonces lo que están hablando si aclarar eso básicamente que el procedimiento de Cuello fue el mismo que el de Laporte que el de Alves y que el de Castro una vez que se firman todos los papeles que los clubes locales están de acuerdo que los clubes de juego profesional requieren el pase el jugador está a la orden de jugar un torneo que aparte está empezando o ya empezó porque también hay que aclarar eso que el jugador está en competencia no es que no está haciendo nada segundo tema importante ahí decir que el jugador fue a jugar el partido es un disparate porque nosotros citamos el viernes y Facundo no estaba acá pero está en el grupo y sabe quién está citado quién va a titular quién va a suplente y quién no está está claro que fue a ver el partido el tema de el tema de por ahí el tema era reglamentario y estaba claro de hecho el jueves pasado una reunión con los padres en la liga donde el tema era otro y se consultó eso y todos lo sabían porque era público que el jugador ya no pertenecía a OFI porque pertenecía a Nacional y había salido el pase era un tema absolutamente reglamentario después se dijo también que el cuerpo técnico de alguna manera había pedido la baja del jugador donde se vio que un cuerpo técnico o sea te pueden separar del plantel te pueden no convocar a un partido pero que un cuerpo técnico pilla la baja de un jugador de un sistema como es OFI es un disparate y lo último que creo que también es importante es que estos son procesos de formación y siempre se caracterizaron por ser procesos de formación si en algún momento hay una discusión hay una situación se trata de resolver basado en el aprendizaje acá no es que se expulsa el jugador como primera medida uno proyecta habla analiza intenta hablar en frío y en todo grupo humano hay situaciones en las cuales uno entra en desacuerdo porque tiene que ver con eso pero pero nunca nunca se generó una situación en estos procesos nunca se generó una situación de expulsar a un jugador de la selección entonces la verdad que es molesto en el sentido de que afectó a otro tipo de personas de que afectó al entorno familiar de que afectó a un jugador que está lejos que tiene un montón de proyectos diferentes y a veces uno tiene que tiene que aclarar estas cosas aunque no tengan ni pie ni cabeza y puedan resultar banales pero a veces si vos no decís nada empezás a construir una verdad y no podés dejarlo pasar excelente bueno había que aclararlo es válido y ya estamos mentalizados para el partido se fijó para sábado ¿no? a las 20 bueno invitar a la gente que se haga presente que seguramente se va a hacer presente vamos a estar ahí con gol a gol también como hemos acompañado ya desde muchos años lo que va a ser la vuelta ansiosamente encontrar ese gol de manera temprana tratar de no cometer errores para que no nos conviertan y bueno ir buscando el 1 el 2 el 3 hasta igualar la 6 porque no ganarlo estos chicos nos han dado tantas alegrías pero primero que nada ir a alentar ir a apoyar e ir a aplaudir a esos checklines que ya nos han regalado mucho y como todos muy bien manejaban en las palabras si se da buenísimo y si no se da se va a dar todo dentro del campo de juego para que la situación se pueda resolver así que agradecerles por el tiempo también están en horario de práctica todo eso un saludo grande a todos los gurises de nuestra parte estamos con las vidas positivas yo elijo siempre creer mientras haya una esperanza hay vida así que bueno el sábado vamos a estar ahí alentando y por suerte por supuesto esperemos gritando los goles de la blanquita bueno muchas gracias gracias por la invitación y bueno ojalá sí que sí que el sábado se dé que si llueve que la gente vaya y vaya con el paraguas vamos arriba vamos a alentar a la blanca que estos gurises durante años nos dejaron muy bien parados y representados en todo el país excelente gracias por el tiempo agradecerles y bueno y esperando y creyendo sobre todo en que se va a dar y en dejar todo por el objetivo bien ahí estaban entonces compartiendo con nosotros los entrenadores de esta sub-18 mañana todos al estadio llueva o no llueva hay que ir alentar a los pibes porque se puede dar un hecho histórico también se puede convertir tres goles hay posibilidades para haber cambio porque bueno lamentablemente no va a estar Dávila no está tampoco Jairo para estar a la orden pero bueno hay otros chiquilines que tienen la esperanza de jugar de participar de aportar lo suyo y mañana es la oportunidad de que vos también te presentes allí en el Matías González no te muevas porque después de la pausa hay mucho más para compartir aquí en la pantalla de Canal 3 juntos hago la gol